En el río Jesús María, yo quiero amanecer Hasta que el sol me vire en mí, a María quiero amor Y hay nubes del mar y que no quiero amar Hasta que el sol me vire en mí, a María quiero amor Y hay nubes del mar y que no quiero amar Y hay nubes del mar y que no quiero amar Y hay nubes del mar y que no quiero amar Y hay nubes del mar y que no quiero amar Hasta que el sol me vire en mí, a María quiero amor Y hay nubes del mar y que no quiero amar Hasta que el sol me vire en mí, a María quiero amor Y hay nubes del mar y que no quiero amar Y hay nubes del mar y que no quiero amar ¡Gracias!